amigos llegamos nos costó tenemos ya cerca de 11 meses con el afiliado y por fin hemos llegado a los 2000 seguidores sé que no he hecho esto antes pero quiero hacerlo algo común quiero expresarme de la manera en la que tiene que ser porque cuando estoy en directo pues bueno las palabras a veces salen a veces no entonces bueno mejor algo un poquito más planeado pues quiero agradecerles a todos y cada uno de las personas que se han pasado por mis streamings si eres alguien recurrente si solamente te pasas de vez en cuando si nada más me puedes ver los streaming en los sábados bueno no pasa nada yo estoy totalmente agradecido por tu apoyo y por eso mismo pues voy a anunciar un sorteo pero este sorteo no lo voy a anunciar aquí en este vídeo que les estoy enseñando en este streaming que sí si se preguntan lo grabé justo antes de empezar el directo pero se los voy a mostrar en un vídeo que voy a subir a youtube ok espérenlo esta semana va a ser un vídeo probablemente corto pero ahí les voy a explicar cómo va a funcionar este sorteo y también que les prometo que es algo que vale la pena puede que les llame la atención pero pues esto obviamente es para ayudar a difundir el canal así que te espero en ese vídeo de youtube igualmente ya sabes puedes seguirme en todas mis redes sociales puedes unirte al disco para estar en contacto con nosotros con toda la comunidad porque más que cualquier persona o que simplemente seguidores somos una familia y eso siempre nos va a destacar por sobre todas las comunidades muchísimas gracias por tu oportunidad y un beso guapo